Brunei solo tiene 10 años, es tremendo, ¿no? Desde la fina permita, niñas... Pero muy niñas. Es la nadadora del año 2005. El año 2005. Calle 2. Creo que es la nadadora más joven del campeonato. Sí. Había gente que ya había sido campeón olímpico y ya no había nacido en esta piscina, como Herbie, que la acabamos de ver. Brunei, Bangladesh, Kosovo, Etiopía y Niamar. Ahí vemos a nadadora de Brunei. Está costando terminar en este 50 mariposa. Solo 10 años. Ahora, gran nivel, ¿eh? Porque mi hija no tiene este nivel. No, no, no. La hacía bastante bien para tener 10 años, ¿eh? Se lo acaba de hacer en 40 segundos el largo. O 10 añitos. Bastante coordinada. A Tarek de Brunei solo tiene 10 años. Tremendo, ¿no? Desde la fina permita. Niñas. Pero muy niñas. La nadadora del año 2005. El año 2005. Talle 2. Creo que es la nadadora más joven del campeonato. Sí. Había gente que ya había sido campeón olímpico y ya no había nacido en esta piscina, como Herbie, que la acabamos de ver. Brunei, Bangladesh, Kosovo, Etiopía y Niamar. Ahí vemos a la nadadora de Brunei. Está costando terminar en este 50 mariposa. Solo 10 años. Ahora, gran nivel, ¿eh? Porque mi hija no tiene este nivel. No, 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 la he finalizado ha sido bastante bien para tener 10 años, ¿eh? Se la acaba de hacer en 40 segundos el largo. O 10 añitos. Pues sí. Había gente que ya había sido campeón olímpico y ya no había nacido en esta piscina, como Herbie, que la acabamos de ver. Brunei, Bangladesh, Kosovo, Etiopía y Niamar. Ahí vemos a la nadadora de Brunei. Había gente que ya había sido campeón olímpico y ya no había nacido en esta piscina, como Herbie, que la acabamos de ver. Brunei, Bangladesh, Kosovo, Etiopía y Niamar. Ahí vemos a la nadadora de Brunei. Está costando, es tremendo, ¿no? Desde la fina permita, que niñas. Pero muy niñas. La nadadora del año 2005. El año 2005. Talle 2. Creo que es la nadadora más joven del campeonato. Pues sí. Está costando terminar en este 50 mariposa. Solo 10 años. Ahora, gran nivel, ¿eh? Porque mi hija no tiene este nivel. No, no, no. La ha sido bastante bien para tener 10 años, ¿eh? Se la acaba de hacer en 40 segundos el largo. Con 10 añitos, bastante coordinada. Ah, Tarek de Brunei solo tiene 10 años. De Brunei solo tiene 10 años. Tremendo, ¿no? Desde la fina permita. Y niñas. Pero muy niñas. Es la nadadora del año 2005. El año 2005. Talle 2. Creo que es la nadadora más joven del campeonato. Trabajo. 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 Mira.